Sí, esta es la tercera charla, el tercer curso que se dio de buenas prácticas en la comercialización digital. La verdad que fue un éxito con la asistencia de las artesanas que han venido y bueno, esperamos que pueda ser de utilidad para que puedan mejorar la performance de sus productos y las ventas y que eso les reporte mayores beneficios, ¿no? Es decir, una capacitación del principio hasta el final, el final es la venta, el marketing. Sí, la idea, como se había dicho, al principio eran tres cursos, uno era de fotografías, el otro es de uso de flyer y bueno, creo que la otra de marketing en comercialización digital y bueno, la verdad que hoy lo queríamos cerrar con una entrega formal, un diploma por parte de ADEMIS para premiar un poco también a las chicas que han asistido, ¿no? Que han venido los tres martes de las seis hasta las nueve de la noche, inclusive uno de los martes se extendió un poco más, evidentemente fueron charlas muy interesantes y temas novedosos para ellas que creo que seguramente las van a utilizar y van a pedir más cosas porque son cosas que se utilizan, todo lo que es la comercialización digital hoy está a la vanguardia y el que no se moderniza queda fuera del sistema, ¿no? Así que me parece bueno que lo utilicen. ¿Herramientas a disposición para estas ya pymes que son una realidad? Es así, como hablamos al comienzo de la presentación del curso, hoy la mayoría de la gente vende a través de las redes sociales y tenés que tener ciertos conocimientos en el uso de las herramientas para poder mejorar tus ventas, instalar tu producto, mostrarlo, y bueno, esa fue la idea de este curso. Seguramente esto fue un primer inicio porque nos van a aprender todo en tres cursos, pero también estamos escuchando que otras demandas tienen como para ofrecer otros cursos que les puedan también ser utilidad a ellas, ¿no? Pero ya hay pedidos de continuidad. Es así también, pedido de continuidad, estamos hablando recién con Sucela a ver qué otras cosas podemos comenzar a trabajar para lanzar en febrero, a partir de febrero, marzo del año que viene, en cuanto a las necesidades o requerimientos que tengan, ¿no? El éxito de esta capacitación indica que había una necesidad de formarse para poder avanzar en lo laboral. Sí, es así, nosotros lo que hacemos es escuchar los pedidos y la demanda de la gente, en base a los pedidos que ellos están haciendo estamos ofreciendo los cursos y, bueno, con la asistencia que hay demuestran que realmente es la demanda que está habiendo en Apóstoles, ¿no?, en la zona. Y, bueno, el grupo de artesanos, la verdad, que se ha consolidado mucho en Apóstoles y poder ofrecerles herramientas que puedan utilizarlas, como decíamos al principio, ofrecer sus productos no solo en Apóstoles, sino en las redes o también cuando se van a otros lugares, creo que es importante para seguir motivándolos a que sigan trabajando, ¿no? ¡Gracias!